Música El pasado 8 de enero comenzó, según la ley 164 del presupuesto del Estado, la campaña de impuestos sobre ingresos personales, básicamente, para personas naturales. Esta campaña tuvo un periodo de bonificación que venció el día 28 de febrero, donde muchos de los contribuyentes pudieron estarse acogiendo a este beneficio. Alrededor del 50% de aquellos contribuyentes que les dé a pagar liquidación adicional, pues estuvieron obteniendo el beneficio y también pudieron estarse beneficiando del uso de los canales electrónicos o la pasarela digital. O sea, que el descuento por la bonificación del pronto pago consistía en un 5%. Al haber usado la pasarela digital, pues se descontaron un 8%, atendiendo al propio beneficio que da la pasarela, que es el 3% del descuento de lo que le dé a pagar su principal. La campaña de declaración y pagos de tributo para ingresos personales termina 30 de abril. En el caso de las figuras que más adelantadas estuvieron y que, por supuesto, terminaron, ya cumplieron al 100%, tenemos los comunicadores sociales, que tenemos que estarlos acá resaltando y felicitando una vez más, porque una vez más es una de las campañas donde terminan, o sea, terminan de primeros y terminan la presentación al 100%. De rezagados tenemos en este minuto el sector de la cultura y también los trabajadores por cuenta propia. De igual manera, hago una convocatoria, les exijo también de alguna manera, porque está en ley el cumplimiento del deber formal de presentar la declaración jurada. En el caso de aquellas figuras que no hayan tenido ingreso en el año 2023, es obligación, es un deber fiscal presentar la declaración jurada en cero. O sea, que aunque no haya tenido ejercicio, una vez que usted está inscrito en el registro del contribuyente, tiene el deber fiscal de presentar su declaración jurada antes del 30 de abril. Una vez que pase esta fecha y usted no cumplió con el periodo de pago voluntario, pues usted se convierte en omiso y también puede estar sujeto a sanciones de nuestro decreto ley 308, que va acompañado también de la ley 113 del sistema tributario cubano. En un primer momento usted se convierte en omiso y se aplican multas, después usted citado y si incurre en una nueva indisciplina, pues se aplican nuevas multas. Por lo tanto, no es objetivo de la oficina estar sancionando a los contribuyentes por incumplimientos de deber formales, sino que la convocatoria es a presentar, a cumplir, a contribuir, que es también beneficio de todos. ¡Gracias!